Se que soy infamemente recordado por una crítica basura que hace casi un año le realizó un usuario. Pasó tiempo de ello y estoy caminando a la redención, por lo cual, antes de venir a tirarme hate por algo que ya pasó, quiero que me escuches. Las críticas no son lo mío, pero no hay que estancarse tampoco con una cosa, además de que llevo rato queriendo hablar sobre este usuario. No buscando ofender, sino buscando analizarlo y dar un mensaje con ello. Efectivamente, hablo del canal de Fab Reviews dirigido por Gappa. Canal que, redundante, se dedica a reviews en su mayoría. Ya sabiendo el objetivo y el objetivo de la crítica, empecemos. Comenzando con el contenido, este se dedica a hacer reviews de juegos de distintas sagas, publicando cada largo periodo de tiempo reflexiones hablando sobre determinado tema orientado a los juegos. Teniendo secciones ya algo descuidadas, como las toritas y molestops. Y eso es una de mis cuestiones acerca del contenido, siendo que es bien sabido que Gappa obtuvo bastante popularidad con algunas reflexiones y hablando sobre la saga de Megaman. Pero llegado a determinado periodo de su canal, su review empezaron a girar a un público más seguidor de la saga, pasando a hablar de juegos desconocidos o recientes en su mayoría, a hablar de Megaman o derivados del mismo género plataformero o RPG. A su vez, tirando un tanto más a lo mainstream de lo que veíamos antes, pasando su selección de juegos a la hora de reseñar a ser un poco más común. Siendo que actualmente al usar la mecánica del mes de determinada saga de juegos, mecánica que para videos no comparto, se enfoca casi totalmente en eso, pero incluso con ello últimamente su contenido ha tenido un bajón. No respecto a calidad, sino respecto a variedad. Porque en la propia descripción del canal se define como algo para todos los gamers, pero su contenido actualmente tiene más plataformeros que otra cosa. No es por ofender porque uno hace lo que se le canta con su canal y distribuye lo que quiere, pero los juegos que reseñan actualmente son de un tono más casual del tipo del que veíamos antes. No del estilo casual a los Fortnite LOL porque el propio GAPA en su pasado habló de Fortnite y de otros juegos que resultaban ciertamente más interesantes, sino que de sagas más mainstream como Megaman o Kirby. Respecto a su contenido, ese sería su ligero problema y es que si bien con el pasar del tiempo fue creciendo en calidad, bajó mucho en originalidad haciendo juegos de los cuales en idiomas como el inglés se reseñan hasta el hartazgo. Porque se perdonaría si este le hice una chispa a su review más allá de la buena edición y la comedia, pero pocas veces lo veo diciendo en estas mismas algo que no escucharía de otra persona. Y bien es difícil darle otra opinión a un punto de vista de las reviews, yo considero que a la hora de hacer un aporte es de las cosas que no te deberían faltar. Si no, solo estarías repitiendo lo que otros dijeron, porque, viejo, va a tiempo que no lo veo dar una opinión diferente a la de otro juego como ocurrió con X6 o Megaman 8. Que de cierta forma es comprensible, porque a las masas no les gusta mucho la innovación. Desde la actualidad, su inicio en verdad no se ve un enorme desarrollo de lo que viene siendo la narración del usuario, debido a que desde sus raíces con aquella review de Undertale este presentaba una buena narración y vocalización. Ojo que me refiero a narración y no a audio, ya que en la actualidad el usuario está equipado de sobra, pero en la narración oigo una vez mejora. No en el sentido de que empeoró con el tiempo, sino que si bien al inicio su narración era seca y neutra, ahora con el objetivo de sonar expresivo, tono de su voz termina resultando molesto o sonando en ciertas formas chillón. Lo único que diré es que ese humano no era tan bueno como pensaban. En Mighty se nota más la fraternidad de Beck con sus compañeros, que después de salvarlos, si vas a la stage correcta, matan en las peores situaciones y ni me vayas a nombrar el tercer voz del castillo de Wily. Leo es la primera persona importante con la que te encuentras, un chico adicto a las selfies con una barbada, así que se suicida, y ambos renacen, pero con el poder de los dioses se vuelven... Pero yo no trabajo bajo presión, ¿ok? Y cada vez que veía el timer, me ponía muy nervioso y terminé muriendo mil veces... Que se termina escapando la voz de Gappa, puesto que este fuerza un poco su voz como ocurre con Fran, pero con quienes se sienten menos naturales con las voces del personaje, que en vez de sonar como otras personas, suenan como Gappa forzando su voz. Aunque afortunadamente este problema no es muy constante, puesto que el propio Gappa habla con un tono más neutro durante la mayoría del video, presentándose más el problema de modulación en su humor. Pero la narración puede mejorarse definitivamente, aconsejando, además de eso, que intente no pronunciar palabras en inglés tal cual suenan, sino en una forma más neutral. Aunque parezca que me voy a zarpar y me voy a ir por las ramas con este tema, que de por sí no tiene que llevar tratándose de la comedia algo subjetivo, con el tipo de humor de Gappa tengo un único problema, y es que este, a pesar de que no se abusa de las bromas, esta es la mitad de las ocasiones, se tratan de bromas bastante ordinarias que podrían haber sido hechas por cualquiera. Véanse como chistes de trapos, waifus o palos. Humor que aparece casi puramente en sus reviews y puede resultar incómodo en determinadas ocasiones. ¡El abuelo! ¡Soy la princesa abuelo! ¿Quieres ver mi sorpresa? ¡No, no, gracias! ¡Bueno, ya qué! ¡Regresen el pastel gigante! ¡Oh, la sorpresa era el pastel! ¡No, era mi p***! Que a fin de cuentas no es de todo malo, pudiéndote sacar una carcajada, también además de que este sabe moderarse aconsejando en parte, que si bien no reduzca la comedia siendo soya parte suya, que no haga chistes saltados de tono, especialmente cuando va a hablar de la historia. En cuanto a ediciones, te utiliza una bastante promedio enfocándose en mantener la calidad de imagen en los 60 FPS, además de las introducciones que crea y algún que otro meme que inserta. Pero más allá de ellos, te no hace nada extravagante el editar videos como las reviews, que si bien no es necesario que sobrecargue las cosas de los videos, uno siempre puede aspirar a más. Pero en cuanto a los estandares básicos, este cumple con creces, ya que toma mucho tiempo realizar videos de ese formato y aún más con esa calidad. En el ritmo encuentro un desequilibrio muy grande referente a las reviews, y es que en todas empieza con una introducción de como 2 minutos, que a pesar de ser marca de la casa es bastante remarcable. Me resulta incluso peor lo largo que resulta en algunos videos en relación a otros. Un día hace un video de 10 minutos hablando de un plataformero, pero otro día hace otro de más de 20. Un día hace uno sobre un juego de 120 horas en solo media hora, y otro hace un juego que si bien no es largo no tiene potencial de review. No existe un patrón que aplicar para la duración de sus videos. No es que en determinado género o saga se exploya más, sino que en los videos duran lo que duran. Y si bien no es del todo malo, no debo ser el único que le resulte denso que con varios megamas tenga videos tan largos o que duren lo mismo que la review de un RPG. Y es que ese es otro defecto a considerar, puesto que hay varias donde no es necesario esplayarse con la historia en un juego pudiendo combinarla con la jugabilidad y explicándola con lo que se ve en pantalla. Más cuando a su público se sabe la historia de los juegos de los que habla. Aconsejando por ese punto que trate de si bien no cortar con un sable todo el video, tratar de conseguir una organización para estos mismos. Por ejemplo, video corto o medio para un plataformero, video corto para un indie, video largo para un RPG. Ya saben, para tener más prolijía y que el público esté más familiarizado. Concluyendo, el canal de Fab Review, si bien resulta bastante entretenido y para muchos de nosotros un referente al reviver no loquendero, pese a lo que muchos piensen, aún no ha alcanzado su máximo esplendor. Y con las direcciones que ha tomado últimamente no se siente como un canal dedicado a todos los gamers, sino un grupo que se popularizó en los últimos años. Y si bien este puede resultar como una inspiración para muchos, ese factor provoca que el mismo pueda ser copiado, igualado, teniendo un formato que necesita ser más pulido para que las reviews resulten más originales. Pero más allá de detalles menores como esos, el canal es un buen ejemplo del canal de reviews que posee un administrador con talento y carisma con el potencial de ser uno de los grandes. Porque he de admitirlo, la primera vez que lo vi pensé que era otro comediente y me llegó una sorpresa bastante grata. Y espero que esta crítica le sirva al usuario para que lo considere y así volverse incluso mejor. Ya sin más que decir, me voy a retirar sin antes decir. This party's getting crazy. Let's rock.